Miércoles hoy, ya sabe usted también de retrospectiva financiera y ya estamos en comunicación con mi querido contador público Rolando Colchado Valenzuela, oportunidades de la guerra comercial china contra Estados Unidos, ya hemos visto algunos efectos de ello que desde luego nos han pasado a beneficiar, pero pues para que nos hable bien de ello y con el sustento de los números, mi querido Rolando, ¿cómo estás? Rolando, bienvenido, muchas gracias por esta participación como siempre ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigas y amigos? Pues sí, efectivamente, a través de mi larga vida, he aprendido que cuando hay las mayores crisis es cuando surgen las mayores oportunidades, y por ejemplo ahorita en este momento la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos está afectando en forma importante la actividad económica mundial y la desaceleración y muchos apuntan a que el mundo entre en una recesión mundial por su parte el presidente de China Xi Jinping yo no le veo que tenga la visión que tenía a Deng Xiaoping y está actuando en forma para mi gusto equivocada respondiendo los ataques que está realizando Trump ¿Se acuerdan que comenté que en el caso de México había un método que le llamaba aprovechar la fuerza del enemigo para hacerle daño? pero el presidente chino pues está respondiendo con agresiones a las agresiones de Trump lo que está pasando y si yo lo reconozco es que Trump es el único presidente de los Estados Unidos que se dio cuenta de la importancia de esa gran cuenta corriente entonces al estar analizando se dio cuenta que Estados Unidos está perdiendo con casi todos los países con los cuales celebra intercambios comerciales pero él dijo no dice las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar eso es lo que él dijo y entonces a partir del 2018 se ha enfrascado en una lucha entre China y Estados Unidos por ejemplo el 8 de marzo Estados Unidos impone aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio en marzo 30 China impone aranceles en respuesta de 3 mil millones a productos norteamericanos el 2 de abril China impone gravámenes por 3 mil millones sobre productos de Estados Unidos al día siguiente el 3 de abril Estados Unidos anunciará aranceles a productos de alta tecnología por 50 mil millones de dólares el día siguiente el 4 de abril China responde con aranceles con aranceles del 25% a 106 productos de Estados Unidos el 17 de abril China anunciará aranceles anti-dumping sobre el sorgo en mayo 20 llegaron a un acuerdo pero en mayo 23 Trump se retracta y echa por tierra el acuerdo en junio 15 Estados Unidos anunciará aranceles por 50 mil millones a China y China responde con medida recíproca en julio 6 aranceles de 34 mil millones de manera recíproca el 23 de agosto y así sucesivamente unos y otros se están atacando se están tratando de hacer daño pero están pensando con el estomago no están pensando con la cabeza ahora en toda guerra comercial y en todo conflicto hay ganadores y perdedores entonces esa guerra está afectando a muchos países por ejemplo Brasil está siendo beneficiado en la venta de soja pero por otro lado las economías del mundo se están reduciendo y están teniendo efectos en las cifras a nivel mundial y eso lo podemos ver en los números ver como cada día los pasivos se incrementan y cada día las grandes potencias tienen que fabricar más divisas para poder cubrir los gastos que tienen encima por ejemplo General Motors va a cerrar 5 plantas en Estados Unidos lo cual va a beneficiar a México lo curioso es de que las cámaras de comercio y algunos inversionistas le demostraron a Trump que el imponer aranceles perjudica a sus propias empresas entonces Trump como que lo había aceptado pero cuando estaba tranquilo Estados Unidos China empezó a agredirles con nuevos aranceles y entonces Trump y entonces Trump cuya forma de reaccionar con el estómago empezó a responder pero como les digo esa guerra comercial que es lo que está ocasionando pues por un lado que que le está costando a los Estados Unidos 100 mil millones de dólares las sanciones que está imponiendo China pero a su vez los aranceles de Trump están costando a China alrededor de 250 mil millones de dólares esta diferencia radica en que pues las compras de China a los Estados Unidos que es el principal consumidor del mundo son mucho mayores prueba de ello es el déficit en cuenta corriente que tuvo Estados Unidos con China por ejemplo en 2016 el déficit fue de 347 mil millones de dólares ese es el déficit nada más con China y en 2018 aumentó a 419 mil millones de dólares o sea un 12% más alto que el déficit en 2017 lo curioso es que a pesar de las medidas y los aranceles y las guerras el déficit de los Estados Unidos cada día aumenta más con China por ejemplo el déficit que tuvo en 2018 Estados Unidos con Japón fue de 69 mil millones de dólares con Alemania 65 mil millones con Irlanda 36 mil total que en 2018 tuvo un déficit en cuenta corriente de 502 mil millones de dólares el más alto en los últimos 10 años pero ¿cómo no está beneficiando? y lo curioso y lo triste es de que pues no se dan cuenta ni nuestros mandatarios ni los expertos por ejemplo estaba leyendo un artículo en el financiero en el que los analistas dicen que tenemos un saldo positivo en cuenta corriente que eso se debe a que nuestra economía ha ido disminuyendo que tristeza me da ver a los expertos que para nada entiendan las cifras a nivel internacional y hacen declaraciones a lo tonto por ejemplo estaba viendo una conferencia en la que había un debate entre expertos muchos defendiendo a China muchos defendiendo a Estados Unidos y los que defendían a China decían que China le estaba afectando más porque se estaban incrementando sus pasivos o sea cuando los que realmente se estaban incrementando son los pasivos los pasivos de casi todo el mundo principalmente la de Estados Unidos entonces estamos en manos de expertos que opinan sin conocer y sin analizar las cifras que es la única forma de poder dar un informe o realizar un análisis consultando las cifras y la contabilidad en las dos dimensiones de los países a través del mundo ahora México en los dos últimos trimestres ha tenido un superávit en cuenta corriente les quiero comentar que México no había tenido superávit desde 1985 inclusive ni en 1994 que fue la devaluación tuvo superávit tenía puros déficits en cuenta corriente y que es la cuenta corriente pues es la parte más importante de un país es su estado de resultados en flujos ¿cómo es posible que ellos no se den cuenta? que yo puedo estar teniendo más trabajadores vendiendo más teniendo beneficios pero si mi empresa está perdiendo si tiene resultados negativos pues esa empresa o ese país va a tronar o sea no hay vuelta de hoja y si esas utilidades me están generando flujos positivos pues voy a crecer pero si esas pérdidas están generando que cada día tenga más pasivos pues ese país y esa economía va a tener efectos ahora si quieren para ver lo que yo comento vamos a ver cifras y podemos ver la gráfica número 2 para que veamos cifras de lo que está pasando por ejemplo ahí está en la gráfica número 2 está el intercambio comercial de México con Estados Unidos y están las cifras de enero a julio de cada año por ejemplo si veamos 2009 el intercambio comercial entre México y Estados Unidos era de 164 mil millones de dólares pero vean como ha crecido en 2012 se aumentó a 287 mil en 2016 a 299 mil millones de dólares y en 2019 se fue a 361 mil millones de dólares si vemos cuando ha sido el déficit de los Estados Unidos del mismo periodo de enero a julio podemos ver que México ahorita es el principal socio comercial de los Estados Unidos por esa razón inclusive no nos están faltando divisas a pesar de las decisiones equivocadas del gobierno equivocadas desde mi punto de vista pero veamos México ha tenido un incremento de 351 a 361 mil millones de dólares Canadá tiene una disminución y ocupa el segundo lugar China también tiene una disminución y así sucesivamente los demás países Japón Alemania Corea Reino Unido y Francia si analizamos que es lo que más exportamos en Estados Unidos que se ve en la siguiente gráfica vemos que lo más importante son vehículos de motor con 22 mil 850 y 4 mil millones de dólares máquinas automáticas de procesamiento de datos es el siguiente con 15 mil partes accesorios de vehículos de motor es el tercero vehículos de motor para propósitos especiales son 14 mil petróleo crudo son 7 mil 465 millones de dólares equipo para distribuir electricidad es el siguiente y así sucesivamente amén ahora muchos dicen bueno tan tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos pero les aseguro que muchos países y muchas personas quisieran estar en la posición de México ya lo creo que sí porque tenemos la posibilidad de tener un intercambio con el principal consumidor del mundo y a derribar de él está Canadá otra potencia económica que que este que también deberíamos de aprovechar desafortunadamente la visión de nuestros gobernantes y los expertos es puro beneficio que que no visualizan un beneficio para México están actuando viendo la economía en forma plana nada más para que vean lo importante que es el comercio con Estados Unidos voy a comentar los acuerdos y lo que publicó la BBC de Londres dicen que los cisparlo parlantes que reciben en Estados Unidos son 55 millones 200 mil personas o sea un 17% de la población de ese país de ese total de los 55 mil 35 millones que es el 63% son de origen mexicano prácticamente el 10% de la población de Estados Unidos en cuanto al tráfico nada más hablando de la garita de Tijuana San Diego que es el punto de frontera terrestre más transitado del mundo el más transitado del mundo cada año cruzan 13 millones 672 mil 329 automóviles a razón de 50 mil vehículos diarios así como 25 mil personas por las áreas peatonales las personas que viajan de esa forma a través de la garita ascienden a 34 millones 200 mil personas que es casi el total de la población de Canadá imagínense entonces dicen que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos y todo el potencial que podamos tener pero sobre todo ahorita en este momento en el que por la guerra comercial nos hemos convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos y nuestro estado de resultados país a nivel de flujos está teniendo utilidades por esa razón inclusive aumentado la inversión extranjera directa pero no se dan cuenta de eso no se está aprovechando ni se quiere aprovechar no solo eso sino que se está firmando un tratado que iba muy bien pero Trump que es un zorro hizo enojar al niño el primer ministro de Canadá ahora que fue la junta de los G20 él se molestó entonces Trump aprovechó para negociar con México pero hasta ahí la negociación iba muy bien o sea que mejor que tener un intercambio comercial cuando ya se incorporó Canadá a las negociaciones entonces Trump aprovechó para establecer y meter un capítulo 33 a través del cual vamos a tener fijo el tipo de cambio imagínese la razón por la cual Estados Unidos está teniendo pérdida con todos los países es de que es la economía eje o sea ellos no pueden ajustar su tipo de cambio para bajar y abaratar sus productos a nivel internacional entonces cualquier país que devaluó un poquito su moneda ya está en posición favorable para tener superávit en cuenta corriente y en todas las operaciones internacionales si vemos ya por último la última gráfica estoy mostrando un ejemplo de que le pasaría a México si aceptamos ese T-MEC con ese acuerdo miren por ejemplo aquí estoy suponiendo que y no suponiendo sino que es real la inflación de Canadá y Estados Unidos es menor del 2% si lo vemos a nivel internacional y en dólares mil dólares a través de una inflación del 2% va aumentando de mil dólares en 10 años a mil 219 pero si nosotros esos mil dólares lo actualizamos a través de la inflación que me estoy yendo optimista al 4% la inflación de México ha sido mucho mayor del 4% pero vamos a suponer que México mantiene una inflación del 4% que va a ocurrir que si convertimos los mil dólares a tipo de cambio de 19 pesos estamos hablando de 19 mil pesos si le aplicamos si le aplicamos la inflación del 4% vamos a llegar a 28 mil 125 si esos valores en peso los divido entre tipos de cambio tenemos que que en lugar de tener actualizados a valores reales 1219 y 10 años vamos a tener 1480.24 o sea un incremento de precios mayor a Canadá y Estados Unidos del 21.43 y cuando un país se eleva de precios en más del 20% yo en mis mediciones pongo que se pone en rojo su semáforo o sea corre riesgo de sufrir una devaluación porque todo el mundo va a comprar en Estados Unidos y Canadá y a nadie le va a interesar comprar en México eso se va a reflejar en nuestros resultados entonces en un principio vamos a tener beneficios porque muchos se van a animar que va a hablar o México celebró un tratado eso de estabilidad tranquilidad pero al paso de los años nos vamos a incrementar de precio y eso se los puedo demostrar no solo con México ya les demostré como Argentina durante el gobierno de Carlos Menem fijó el tipo de cambio con el dólar y como su inflación era mayor en forma interna su economía iba muy bien pero en forma externa se fueron encareciendo hasta que se le acabaron las divisas también les mostré como a Ecuador ocurrió lo mismo o sea mantuvo una paridad con el tipo de cambio de Estados Unidos y se fue encareciendo y tuvo una crisis fuertísima por el incremento de sus precios entonces es una tristeza y una lástima que que nadie vea esto para negociar se mandó a los mejores expertos en tecnología en aspectos automotrices en todo tipo de materias que se iban a negociar pero se les olvidó llevar personas que supieran aritmética que supieran sumar restar multiplicar y dividir eso les faltó para que realmente hubieran defendido a México a través de un acuerdo que fuera ventajoso si aparte de eso tomamos que ya muchos países se dieron cuenta como abaratar esos productos la zona norte va a ser la zona más cara del mundo y lógicamente pues Dios no lo quiera pero nos va a ayudar a una crisis bueno en resumen ese es mi punto de vista así es que Orlando muy interesante como siempre aquí la discusión decíamos estamos hablando única y exclusivamente de una de las causas que ha generado justamente la guerra comercial China y México una elevación en las exportaciones el estado de la economía en general del crecimiento es mucho más complicado porque dicen bueno como si hay beneficios de esta guerra comercial me preguntan aquí en el auditorio porque la economía no está creciendo bueno estamos hablando únicamente de una parte de lo que es la macroeconomía la verdad mi querido Orlando o sea no hablando en su conjunto la economía y la actividad económica la componen muchos sectores aquí estamos hablando de las exportaciones y la manufactura que se han beneficiado pero por otra parte la salud económica pues se ve comprometida por otro tipo de políticas y causas internas el no crecimiento que ya por ejemplo hoy el Fondo Monetario Internacional rebajó ya a cero el crecimiento para México este año esa es otra parte ahora no hay que confundir mezclar las cosas son dos cosas distintas aparentemente un poco complicadas pero no no lo son no lo son tanto estamos hablando de un sector un componente de la economía si habláramos de un cuerpo humano estamos hablando de que no sé el hígado opera o funciona correctamente corrígeme si me equivoco puede haber otros órganos de ese mismo cuerpo vitales que estén padeciendo algún alguna enfermedad y en general el cuerpo humano o lo que sería el todo de la economía es lo que está en este momento presentando algunas señales de debilidad Rolando o sea para ponerlo en puntos más llanos porque me hace Oscar Torre esta pregunta me parece muy inteligente o sea muy al caso como si estamos hablando de ciertos beneficios a causa de esa guerra comercial porque no hay crecimiento porque hay desempleo porque hay escaso crecimiento económico en fin todo este tipo de cosas porque estamos hablando de sectores específicos ¿no Rolando? para ponerlo en términos llanos mejor más fácil vamos a verlo a nivel planos si acuérdense lo que les he comentado hay un plano interior que se maneja en la moneda de cada país entonces ahorita en el plano inferior estamos teniendo cero crecimiento y yo diría no solo cero crecimiento tenemos recesión en forma interna pero hay un plano que es el importante que es el plano en divisas internacionales que son las operaciones con el resto del mundo la guerra comercial entre China con Estados Unidos los que ocasionando que ocasionado los que le dejen de comprar a China y que ahora lo estén comprando a nosotros que tienen que realizar abasto de sus insumos entonces ahorita en forma externa nos está ayudando esa guerra comercial en forma interna estamos en recesión debido a que hay una restricción importantísima en los gastos del gobierno porque Alberto nada más está viendo la dimensión interna pero mira de nada sirve que tengas austeridad franciscana o republicano como lo quieras decir o austericidio si está en la dimensión superior o en la dimensión externa te empiezan a faltar divisas si te empiezan a faltar divisas automáticamente la escasez de divisas hace que el tipo de cambio se eleve y cuando el tipo de cambio se eleva automáticamente jala la inflación si te jala la inflación todas las medidas que has hecho para cuidar y mantener un control de estos gastos se las lleva el tren o sea por eso hace falta un mandatario como Denshoapin que visualice las dos dimensiones y que no únicamente esté manejando una cuidando los centavitos mientras que en la parte externa se están viendo reflejando por operaciones externas a México pero que no están beneficiando exactamente yo quiero conocer si va a haber una devaluación de nada me sirve analizar en forma interna la economía porque la época de los mayores crecimientos cuando México era un milagro económico estoy hablando de 1976 de 1982 de 1994 que decían México su crecimiento que bárbaro el milagro eran las devaluaciones ¿por qué? porque no se analiza la economía en forma integral la dimensión interna como la dimensión externa viéndolo desde el punto de vista del cuerpo humano es como si internamente te estuvieras enfermando pero aparentemente afuera estuviera sano entonces necesitas entonces necesitas mantener la relación entre la parte externa del cuerpo con la parte interna a través de comer saludablemente hacer ejercicio cuidarte en forma interna para que poco a poco se vaya desarrollando o se vaya restableciendo la parte externa del cuerpo exactamente en forma interna somos enfermos estamos trabajando para estar enfermos pero a pesar de eso las condiciones externas nos están ayudando afortunadamente y no lo estamos aprovechando esa es otra sí exactamente espero que que se entienda así mi querido Oscar obviamente la salud general es lo que todos deseamos claro ¿no? pero si si ayuda vaya que haya unas que haya un factor en el que todavía pueda estar ingresando ese tipo por ejemplo estamos cayendo en el lado externo a lo mejor en el lado de el ingreso de divisas por turismo ¿no? por la situación económica el sargazo en Cancún se quejan para Cancún ha sido una de las peores veranos este que pasó por el tema sargazo entonces el hecho de que por un lado la guerra comercial China-Estados Unidos esté beneficiándonos con este ingreso de divisas vaya pues siempre ayuda ¿no? aunque no se va a reflejar definitivamente en todo porque hay partes de la economía que están operando pues mal que están con ese padecimiento que estamos hoy señalando espero que se entienda de esta parte ¿no? no hay que desestimar vaya el tema de lo positivo que lo es el tema del beneficio por el mayor número de exportaciones mexicanas a causa de la guerra comercial sí claro reconociendo por otro lado las complicaciones que se tienen en otros sectores y rubros de la economía queda queda claro yo creo mi querido Rolando muchísimas gracias como siempre por ayudarnos en este análisis bueno pues por mi parte sería todo te lo agradecemos como siempre querido Rolando como siempre por esta participación tan ilustrativa de temas que si son tan complejos a veces difíciles de entender porque se componen de muchos sectores que hay que analizar y en este caso específico mi querido Rolando está analizando este efecto de la guerra comercial China Estados Unidos gracias querido Rolando te mandamos un abrazo como siempre nuestro cariño agradecimiento